Diferencia entre la religión y el Señor Jesucristo. Número 21. Las creencias, rituales y asociaciones religiosas suelen ser medios por los cuales las personas niegan su vergüenza, culpa y necesidad de un salvador. En vez de ayudar a las personas a declarar su incapacidad de salvarse a sí mismas, la religión les da una máscara para cubrir sus problemas no resueltos. Los esfuerzos para cubrir nuestros problemas con actividad religiosa son una reacción autoprotectora que data del principio de la historia humana. Después de que nuestros primeros padres pecaron, se quedaron pasmados por su pérdida de inocencia. Usaron hojas de hijera para cubrirse y huyeron entre los árboles para esconderse de la presencia de Dios. Cuando el Dios Eterno llegó al huerto, Adán confesó que se había escondido porque tenía miedo. Desde entonces la gente se ha estado escondiendo entre los árboles de la actividad religiosa y bajo las hojas de hijera del esfuerzo humano. En vez de humillarnos y confesar nuestra necesidad de la muerte y vidas salvadoras del Señor Jesucristo, intentamos practicar suficiente religión como para compensar nuestros pecados. En el proceso, nos escondemos del Señor Jesús, el cual ofrece su misericordia solamente a los que se humillan honestamente en su necesidad contrita. Que pases un buen día, la paz de Cristo para todos.